¡No se muevan! Mi copiloto, mi subrario, mi mecánico ¡No! ¡No, hijo, eh! ¡No, no! ¡Ya lo cantó, ya lo cantó! ¡Ya lo cantó, ya lo cantó! ¡Corta eso ahorita ahí, por favor! ¡Sóltanle! ¡Córtale el chavo! ¡A la izquierda, eh! ¡Nos vemos! ¿Qué pasó? ¿Amenos fritos? ¿Has visto? Sí, está la tarea, padre. Así que, ahí estamos. Que sigue ahora. Ahí la llevamos. Múmerlo, a ver. Múmero. 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 ¿Qué pasó? Múmero. 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 La huella prenda, báguas. Perpetua. Si, te escucho. Muy bien. ¿Te escuchas? Muy bien, perfecto. ¿Dónde está el botón del radio? ¿Este? Hice. ¿Nie viene? Vale. Vale... Fice... Saliego. Vuelve. Múmero. Mirad... Qué Jasmine. Como enrique. A esa izquierda larga aquí adelante Izquierda larga adelante Vamos bien Sigue derecho Sigue derecho Vamos a un SP ¿Qué pasó, pa? Me quedo pegado en el acelerador Me voy a bajar para revisar Muy bien Aguéntame Espérame Sí Me voy a bajar para revisar Milla 367 Milla 367 Nos detuvimos a revisar ¿Va a revisar algo el Emilio? Copiado, copiado Me avisa el mesa ahorita en cuanto salga, ¿no? Enterado, Chapo, enterado Voy a repartar que salimos Ya salimos, Chapo, copiado, ya salimos Silla 367 Silla 377, todo bien Ok Quedamos, derecha larga Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Nada, muy bien Dime, derecha el cortito aquí Agua, ahí estamos, ya salimos Ya estamos aquí Derecha, vamo, vamo Cerrame ¡Vamos! Bien, bien, vayamos bien Está cerradita, vamo Primero Otro SP, vamo Aquí está cerradita Trabajo Está cerradita Trabajo Vamos Vamos Cierra abierta amigo, abierta, abierta Está abierta Vamos Vierta. 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 Sí, harácha-o. Va a lo vierta. Va a lo vierta. Desarácha-o. Ah, es carro grande, pa. Creo que es moto. Ah, no, es tu carro grande. Milla 400, milla 400. 5, 5, 3. Milla 400, todo bien. Derecho, es una recta, derecho. Ahí está. Quítame, oye. ¿Se fue un guachete? Sí que nos quebramos. Bueno, déjame ver a ver qué fue. Ok. Déjame tu lámpara. Aquí está, padre. ¿Cuál es el tornillo del machete? ¿Eh? Déjame. Déjame el desarrollo, bro. Mayo, ¿cómo se le...? A ver. Nos quedamos en la milla 405. Son los tornillos del machete. Las vamos a cambiar, ¿verdad? Ok. Nomás... No hay donde desabrocharme, papá. Traigo entumidos los dedos. No siento donde desabrocharme. Ah, ching. No le hay donde desabrocharme, padre. Es que traigo los dedos entumidos, pa. Ahí está. Thank you, bro. Ah, está del otro lado. ¿Qué es el hipopea, campos? Estamos en la milla 405. Se nos quebraron los tornillos del machete. Estamos tratando de quitarle dos al otro lado. Para que vayan buscando tornillos de machete. Tornillos para los machetes Ya armamos Ya armamos Pusimos dos de cada lado Ya vamos de salida No se da algún acceso O hasta que milla me pueda dar interceptar ¿Listo? ¿Me escuchas? ¿Me escucho? ¿Te vas a fijar primero? Sí, yo le voy a dar Dile que ocupamos el chase ahí Porque vamos a ocupar el gas Para Y si hay buffer Para limpiar Para limpiar el machete Confía, Edgar Confía Vale, gracias 104 Sí, dile que vamos a salir a la carretera Ok Dile que vamos a agarrar por el acceso Que está aquí Ok El verde Ahí te lo marcas Vamos a agarrar ese acceso Mira Ok Venga desde el kilómetro 162 Aquí estoy esperando en la entrada Para meternos Aquí Me copian Me copian Me copian Máquina de soldar Copiado, Edgar Copiado Vamos caminando Vamos caminando Copiando Copiado, Edgar Copiado 553 Copiado No, no, no Estamos valiendo Pura burda Oh, me he venido Por la pista No, no, no Es un putain Madre No, me empiezan a salir las cosas Mal, mal Puta madre Puta madre Ya estamos llegando a la carretera Ya estamos viendo los carros Aquí estamos en la carretera ¿Dónde estás? ¿En dónde estás tú? 160i Vamos Vamos Y Vámonos, vámonos Vámonos Porque si me van a echar gota aquí Para ver la entrada Ok Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Mira, allá está el BCP Ahí está el BCP Ahí está el BCP Ahí está el BCP Cerro, por aquí veníamos Son 3 millas a la pista 3 millas Ok, aquí tiene que haberlo pasando para allá A tu izquierda Vámonos, aquí estamos en pista ya Ya estamos en pista Ya estamos en pista Ya estamos en pista Dice la tarea Vamos bien Esperad, te vamos Estamos en desarrollo 51 y después ahora Vamos bien, vamos Ahí están los rollitos a un lado ¿Eh? Ahí están los rollitos a un lado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me quedo ahí? Sí, mira, nos vamos a sacar pues No sé por qué la rosa se viene por acá ¡Chinga! ¡No hay pesadero y nada! ¡No hay pesadero y nada! Ahí al frente Dime antes, grítame, grítame porque no te escucho Ok Desde antes cuando vaya, ¡eh! para acá, para acá, para acá Ok No te escucho nada Grítame, dame con las manos, pégame, pégame y dame para acá Muy bien Milla 4.50, muchachos Milla 4.50, aquí estamos Milla 4.50, aquí estamos Por aquí está SMT Por aquí, por aquí Ok Milla 4.50 Muchachos Milla 4.50, aquí estamos Están empezando Listo, dale Hay que marchar para abajo, mira, nos aventamos para arriba otra vez ¿Qué? Nos aventamos para arriba otra vez Hay que marchar para abajo Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está la flecha Vamos Todo bien, todo bien, ¿cómo vienes? Bien Ok Tía 4.70, tía 4.70, todo bien, todo bien Listo Sí, vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Quedes bien? Ya la viste, vamos a tomar cebra Milla 4.70, todo bien Milla 4.70, todo bien Vamos a llegar, pare, está el equipo Milla 4.70, todo bien Milla 4.70, todo bien Milla 4.70, todo bien ¡Gracias!